Para la segunda técnica, mi paciente está en mi curvito prono. Fijo la parte ventral de su acromión con una cuña. Pongo la parte distal del número a la misma altura que la cabeza. Fijo su brazo contra mi muslo con la región hipotinar de mi mano. La pongo en contacto con la cabeza del número. El plan de tratamiento ahora está único así. Entonces empujo hacia ventral y media. Con las rodillas friccionadas y el peso de mi cuerpo. Esto es una atracción a un desayunamiento grado 3 para aumentar la rotación externa del hombro, la extensión. Gracias. 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 Gracias.